La situación de Chile es bien dispar en términos de conservación. Principalmente la situación más crítica que vivimos en Chile es en nuestra zona mediterránea. Nuestra zona mediterránea es uno de los 35 hotspots mundiales de biodiversidad. O sea, tiene un alto grado de exclusividad del ecosistema, tiene alto grado de endemismo, las especies que están acá no están en otro lado. Sin embargo, esta zona coincide con ser la menos protegida. La zona norte y la zona central. Menos del 3% de su superficie, de sus ecosistemas importantes para la conservación, sus ecosistemas naturales, seminaturales, de bosque nativo, de matorral nativo, se encuentran muchas veces sin ningún grado de protección. Gracias por ver el video.